Muy buenas tardes para todos los seguidores del Pereirano.com En esta oportunidad nos encontramos con el secretario de Planeación, el doctor Jesse Rosso Doctor, bienvenido al Pereirano Muchas gracias, gracias por esta oportunidad y para podernos comunicar también con todos los ciudadanos Claro que sí, muy importante Hay un tema que la mayoría de los ciudadanos queremos como tener muy claro y ustedes están trabajando con mucho ahínco en eso y es el POT Cuéntenos, Doc, ¿cómo va con esto? Bueno, el plan de ordenamiento territorial que es como la hoja de ruta de la ciudad y que se aprobó en el año 2016 está siendo revisado por esta administración, por el gobierno de la ciudad y especialmente desde la Secretaría de Planeación que buscamos revisar cómo la ciudad se está planeando cómo estamos avanzando en todos esos proyectos de movilidad, de vivienda, de servicios públicos infraestructura que permita que nos demos la oportunidad de reflexionar sobre temas ambientales sobre hacia dónde va a crecer la ciudad y en ese sentido pues avanzamos satisfactoriamente estamos mirando cómo nuestra ciudad con esas nuevas dinámicas al ser un centro de negocios, un centro logístico al buscar fortalecer vocaciones como el turismo pues digamos con esa misma dinámica con esos corredores como punto de encuentro en un sistema de ciudades pues empieza a articular y a potenciar todas esas vocaciones entonces en el plan de ordenamiento territorial pues básicamente lo que revisamos es si con todo lo que estamos haciendo vamos a cumplir esos objetivos o no Perfecto, maravilloso ¿Qué otros proyectos, en qué otros temas está trabajando la Secretaría? Bueno, la verdad es que la Secretaría de Planeación es una secretaría transversal que acompaña a todas las otras secretarías nosotros La buena noticia es que el plan de desarrollo en el año 2020 alcanzó un 86% de cumplimiento estamos muy enfocados al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y con ello garantizar calidad de vida para los ciudadanos estamos trabajando en materia de una movilidad eléctrica que permita que podamos utilizar un sistema de transporte masivo que en el futuro inmediato pueda llegar a tener buses con tecnología moderna digamoslo así y que permita no el uso de combustible fósil sino de energías alternativas trabajamos actualmente con el Aguas y Aguas en desarrollar lo que es el proyecto de la PETAR que es todo el saneamiento del río Otún y que nos interesa muchísimo como un proyecto estratégico de la ciudad avanzamos satisfactoriamente en la construcción de una agenda que nos permita incursionar a la ciudad en una política de internacionalización a través de la Agencia de Cooperación Internacional participamos activamente en todo lo que ha sido el desarrollo del plan parcial Ucumarí para que el municipio pudiera también colocar su granito de arena en temas como disponer del suelo más de 10 hectáreas donadas al gobierno departamental y construir la clínica de cuarto nivel entonces digamos que son esto por mencionarle algunos proyectos pero nosotros acompañamos simultáneamente todos estos ejercicios y son esos ejercicios que nos permiten también apoyar a la ciudadanía y apoyar a la ciudad para que tengamos un plan de entrenamiento en la ciudad Doctor, pues felicitaciones por todos estos maravillosos desarrollos que han tenido y por cómo va, cómo han apoyado y cómo van a seguir desarrollando otros proyectos que más adelante en otra entrevista estaremos contando Sí, muchas gracias por la oportunidad como le decía, creo que la ciudad es una ciudad que se merece cosas muy buenas todos amamos a Pereira sentimos que Pereira está ubicada en un lugar privilegiado es estratégica su ubicación hay muchas posibilidades de desarrollo para la ciudad y creo que desde el gobierno de la ciudad y desde la Secretaría de Planeación estamos totalmente obsesionados, apasionados para que todas esas políticas públicas y todos esos proyectos que no son de una administración sino de la ciudadanía puedan ser realidad entonces agradecemos mucho este espacio y aprovechar para saludar a todos los pereiranos aquí desde la feria que se tiene este fin de semana viernes, sábado y domingo Pereira es un parche que es un espacio donde hay una maravillosa oferta institucional una muy buena programación y donde queremos invitar a todos los ciudadanos para que se vinculen a esta actividad especialmente a los jóvenes porque esto es un espacio para los jóvenes Excelente está esta feria la verdad que hay un ambiente increíble y mucha juventud que es lo que más nos interesa que nos visiten que estén aquí que participen y que disfruten totalmente una oferta cultural gastronómica hay oportunidad no solamente del municipio sino también del gobierno nacional y una articulación muy interesante solo para que los jóvenes puedan disfrutar necesitamos a que puedan llegar así como se puede observar acá ya están llegando muchos jóvenes y este fin de semana van a ver actividades de deportes extremos de culturales y van a tener una oportunidad muy interesante que se abre para toda la juventud bueno doctor jesit roso mil y mil gracias por este por todas estas maravillosas noticias que nos da lo esperamos nuevamente en nuestro medio y no queda más sino decirle a nuestros seguidores que nos sigan en nuestras redes sociales y en nuestra página principal del pereirano.com un trabajo que también viene desde el Peñal muchas gracias listo amor amor listo tomame una